de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 16 de julio del año 2024. Conéctate en tiempo récord, recarga tu operador móvil en los puntos de venta récord. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del Sorteo 12222, el número ganador de la noche de la tarde de hoy, 1268. Esta noche nos acompañan las delegadas del Sorteo El Sinoano, Sheila León, y de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competentes. Muchísima suerte a todas las personas que apostaron para ganar en la noche de hoy. Recuerde que los resultados de las loterías y sorteos puede consultarlos en nuestra página web www.record.com. Se han detenido las balotas. Primera balota, número 9. Segunda balota, número 1. Tercera balota, número 1. Cuarta balota, número 4. 9-1-1-4. 91-14 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Le recordamos a todos nuestros televidentes que el sábado 20 de julio, el horario del sorteo del sinuano será a 2 y media de la tarde y 8 y media de la noche. Recuerde, juegue el sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche.